Acabamos de llegar a la hermosa ciudad de Casma y quiero invitarte a dar un gran recorrido por este maravilloso lugar. Estoy en la Plaza Mayor de Casma y vamos a conocer sus hermosas playas, fundos agrícolas, el Museo de Sechín y muchos lugares más maravillosos. Mi nombre es José Manuel Cuántico y con el proyecto Miami Beach Peruano te invito a hacer este gran recorrido. ¡Acompáñame! Y llegamos a la playa Miami Beach Peruano a tan solo 15 minutos de la ciudad de Casma. ¿Te imaginas ser parte de este proyecto de activos financieros? O mejor aún, comprar tu lote frente al mar y disfrutar de los diferentes atractivos que esto nos ofrece. Pues déjame decirte que esta es tu gran oportunidad. Podrás pasear en cuatrimoto a la orilla del mar o subirte con tus amigos a un tubular a toda velocidad sintiendo la brisa en tu rostro. También podrás pasear en moto acuática y gozar de una parrilla con toda tu familia. Montar a caballo y mirar el atardecer alrededor de una fogata frente al mar. Y si estás pensando en casarte, esta es tu gran oportunidad para cumplir el sueño de tu vida. También podemos encontrar el sitio arqueológico de Sechín a 15 minutos de la plaza de armas de Casma. Si aún no eres parte de este proyecto, déjame contarte que Casma es conocida como la mejor productora de mango quem y palta fuerte, abriendo paso a nuevas inversiones en el mundo agrícola. Si aún no eres parte del proyecto Miami Beach Peruano, te invito a darle clic a este enlace. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!